El gobernador interino Flavino Ríos Alvarado aseguró que el pago de la última quincena de su mandato está garantizada para todos los trabajadores del Estado, así como para el Magisterio, por lo que no deben de preocuparse. Muy bien, muy bien, sin ningún problema, vamos a cubrir muy bien esta quincena que nos corresponde, y no solamente del Magisterio, sino de todo el gobierno del Estado de Veracruz. Refirió que durante la reunión que mantuvieron con los empresarios de Veracruz, quienes exigen el pago de diversos servicios que prestaron al Estado y no fueron pagados, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que el próximo lunes se estarán reuniendo para analizar qué adeudos se pueden cubrir. Quedamos de reunión el lunes, pero no hubo ningún acuerdo. ¿Con la Secretaría de Finanzas también hubo reunión? Sí, sí, también hemos tenido reunión todos los días, con los presidentes municipales también, con todo mundo, incluso a ustedes les consta que hasta el teléfono, personalmente yo lo contesto, y muchos me hablan precisamente para ver cómo van sus temas, pero estamos en una reunión el lunes en la Ciudad de México con la Secretaría de Hacienda, y dependiendo de la disponibilidad, en ese momento lo comentaremos con los empresarios. En ese sentido señaló que lo primordial en este momento es cubrir los salarios de los trabajadores del Estado y servidores públicos, y después ver si alcanza para pagar a los empresarios. Con los que trabajan en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, de la Universidad Veracruzana, del IPE, de los reglamentos descentralizados, de los ayuntamientos, y ya después si hay más recursos pues ya iremos viendo cómo vamos a ver. Informó para Oye TV, Thérmichel Miranda.